A continuación, Juan Carlos Sánchez Gómez, presidente y director general de Informática Borsan, con su ponencia, modelos de valoraciones automatizadas y sus aplicaciones. Buenos días a todos. Gracias, Antonio, por la presentación. Vamos a ver un poco más detallado que el otro día los que estuvisteis asistiendo en metros cuadrados una presentación un poco de valoraciones automatizadas y sus aplicaciones. No nos vamos a quedar únicamente en ver lo que son valoraciones masivas con estimaciones de valor, sino que vamos a ver qué posibles aplicaciones podemos hacer en la valoración tradicional que estamos realizando actualmente. El índice de la presentación, vamos a presentar al equipo de trabajo, los modelos de valoración automatizadas que hemos desarrollado en la cátedra de valoraciones, sus diferentes aplicaciones, como hemos visto, y al final acabaremos con un vídeo de demostración de un app móvil, por no hacerlo con un smartphone, que no lo veríais de aquí, pues lo hemos grabado en un vídeo para que veáis una aplicación práctica del uso de todo lo que vamos a ver. En cuanto al equipo de trabajo, pues esto ha compuesto por personal de la universidad, en la Universidad Politécnica de Madrid, Antonio Humero, director de la cátedra. Por parte de la cátedra también, Elvira Garrido, que es aquí con nosotros, asesora técnica de la cátedra de valoraciones y con amplia experiencia en el sector de hace muchos años, nos conocemos ya de hace muchísimos años. Una sociedad de tasación, VTH, aportando toda su experiencia, su know-how y todo su día a día de trabajo en el sector de la tasación. Técnicos de informática Borsan, empresa que la mayoría ya nos conocéis, llevamos ahora 25 años que sacamos la primera versión del tasa y, bueno, teníamos inquietudes por ir evolucionando, por ir viendo las diferentes nuevas posibilidades que nos da, que podemos investigar en el sector. Y también mencionar en la formación inicial y asesoramiento de Julio Gallego del Catastro, que fue la persona que nos introdujo en esto, la inquietud nuestra con todas las valoraciones masivas, nos íbamos a empezar a trabajar desde cero, a inventar la rueda. Ya en diferentes departamentos, en el Catastro, llevaban bastantes años trabajando en diferentes métodos alternativos a las ponencias de valores actuales o, por lo menos, paralelos, que sirvan de contraste. Y lo primero que empezamos de este proyecto es volviendo a la escuela. Volvimos aquí, a esta misma escuela, y estuvimos durante un cuatrimestre recibiendo una formación de todo lo que nos pudo contar Julio Gallego, que fue mucho y nos abrió, pues, las expectativas de muchas cosas que podríamos investigar y trabajar. Y luego después también, pues, hemos contado con él durante el desarrollo para un asesoramiento sobre determinados puntos, algunas presentaciones intermedias y, bien, me parece ya oportuno mencionarle en esta presentación. En cuanto a la metodología de valoraciones automatizadas, vamos a ver tres puntos, introducción, objetivos y los pasos que hemos realizado. Como introducción, bueno, todos sabéis que la valoración inmobiliaria ha sufrido una transformación muy importante en los últimos 20, 30 años. Ha pasado a ser una valoración individual del experto, según el real saber y entender, y el arte de valorar, con un amplio componente de subjetividad. Vale, aquí cito a Josep Roca. Y de eso pasamos a aplicar algoritmos matemáticos apoyados por técnicas científicas que nos ayudarán a aportar una mayor objetividad en la valoración. Y permitir también la valoración simultánea de un gran volumen de valoraciones de una forma automatizada, lo que llamamos valoración automatizada masiva. Pero insisto que no va a ser solamente este el único objetivo, valoración automatizada masiva. Digamos que la metodología nos va a servir para hacer esas valoraciones automatizadas masivas, pero nos tiene que servir también como apoyo y como ayuda para la valoración tradicional. No hay que confundir la valoración automatizada con la informatizada o robotizada. Aquí cito a Julio Gallego, pensando que en un futuro serán solamente las máquinas las que le dan el valor, que meteremos un dato y la máquina automáticamente nos va a dar un valor. Para que esto, para que los ordenadores funcionen, nosotros que nos dedicamos al desarrollo, es importante enseñarles cómo tienen que trabajar y estar en un continuo feedback de alimentación y recogida de información de los resultados que se van obteniendo. Con lo cual, hacer una valoración automatizada sin expertos, digamos que sería completamente imposible e inútil. La información sobre las características y valores de inmuebles en venta, como conocéis todos, está altamente contaminada. Hay un alto grado de subjetividad aportado por los agentes que intervienen en el proceso y, a veces, por desconocimiento de cuestiones técnicas o por afectividad. Es imprescindible el análisis y tratamiento de esta información por parte de un experto. Y no de una forma manual, porque si entramos a esa interpretación de forma manual, volveremos a incurrir otra vez en problemas de objetividad, sino apoyándonos en técnicas matemáticas de tratamiento de la información. El experto tendrá que determinar cuál es el proceso más adecuado para cada caso, elegir cuáles son las variables más significativas para cada tipo de valoración, los parámetros, estudiar los resultados, ver en qué ámbito nos podemos mover, en qué tipologías podemos tasar, podemos valorar o hacer, mejor dicho, una estimación de valor y en cuáles no. Digamos que la figura del técnico y del experto es imprescindible para poner en marcha cualquier sistema de valoraciones automatizadas. Fundamental y básico el análisis de la base de datos de mercado de la información de la cual partimos. Es imprescindible. Mencionaros, creo que lo menciono luego más adelante, que la mayor parte del tiempo invertido en este proyecto, en la cátedra de valoraciones, se ha dedicado, sobre un 80% aproximadamente, a estudiar las variables de mercado y a estudiar las correcciones que podríamos aplicar sobre estas variables de mercado. Realmente, al final, la parte más bonita, la parte más ilustrativa de las redes neuronales, el cabecino, que veremos a continuación, una vez que controla los algoritmos matemáticos, emplea las herramientas adecuadas. Realmente, al final, su implementación no ha sido tan costosa como lo que es la depuración de los datos y el filtrado de los datos. Comentar que cualquier algoritmo matemático, aunque no sea muy adecuado, si tengo la base de datos bien depurada, nos va a dar un resultado más o menos bueno. Pero también al revés, que el mejor de los algoritmos matemáticos, si la base de datos de entrada de mercado no es buena, nunca va a dar resultados buenos. Esto lo hemos estado viendo y probando durante las pruebas que hemos estado trabajando. Comentar que este proyecto lo empezamos casi hace tres años. Empezamos hace dos años y medio. Estuvimos ese periodo de cuatro meses de formación, primero con Julio Gallego, y a partir de ahí empezamos a trabajar trasladando, eso sí, todo lo que nos explicaron del catastro a una información de mercado y a un sector más de la valoración y de la sociedad de tasación. Bien, una vez que se ha finalizado el proceso de análisis, pasaremos al paso de elegir el algoritmo matemático más adecuado en cada caso, ¿vale?, que dependerá del ámbito y de los resultados que vayamos obteniendo con cada uno de los algoritmos. Aquí en la cátedra hemos probado varios algoritmos y, al final, bueno, veremos que nos hemos quedado con los que están un poco también resaltados aquí. Los tradicionales, ya conocemos todos más o menos de los estudios, regresiones múltiples, regresiones lineales, exponenciales, las redes neuronales, que luego nos extenderemos un poco más en ellas porque es uno de los métodos, de los modelos que hemos elegido. Y hay también otros procedimientos que no son directamente algoritmos matemáticos porque no generan ecuación, pero que dan también unos resultados muy buenos y contrastados, como puede ser la lógica difusa y el procedimiento del CAVECINOS, que vamos a ver también en detalle. De estos dos veremos un poco más detalladamente los dos que están marcados en negrita, de la red de neuronales y CAVECINOS. En todo proyecto hay que definirse unos objetivos que tampoco les teníamos claro nada más empezar, sino que empezamos en función de los resultados que íbamos obteniendo y la información que teníamos, pues nos hemos ido marcando durante este proyecto. En cuanto al ámbito de la valoración, nos hemos quedado inicialmente con viviendas. En un futuro se podrían ampliar otras tipologías. Ya veremos más adelante que en los diferentes pasos que tenemos que realizar para la aplicación de todo este modelo, uno de los pasos importantes es la elección de las variables que vamos a aplicar. Lógicamente, las variables varían en función de la tipología. Inicialmente, hemos arrancado con viviendas, sobre todo, lógicamente, por el mayor volumen de información de mercado que podemos disponer. Y lo hemos abarcado todo el territorio español con catastro estatal. Es decir, nos quedamos fuera por la limitación del propio proyecto. Inicialmente, País Vasco y Navarra, que tienen catastro independiente. Y, además, por todo lo que hemos profundizado hasta ahora, si hay alguien aquí que conoce algo más, le agradecería que me lo contase, porque todas las indicaciones que hemos hecho no conseguimos un automatismo con el catastro como el que hemos logrado aquí. Y los modelos, como he comentado antes, nos hemos quedado después de realizar diferentes pruebas con redes neuronales y cabecinos, con los cuales hemos obtenido unos resultados bastante buenos, como os enseñaré a continuación. Pasos realizados. Bien, comentar que los diferentes pasos que vamos a ver a continuación, que son un total de ocho de manera cíclica, lo hemos desarrollado siempre haciendo un análisis previo, funcional, de los requisitos de cada uno de ellos, generando un documento de trabajo que sirvió de base para el mismo. Y que todo esto figura en una memoria detallada que tenemos del proyecto, que es bastante amplia. No da lugar hoy, lógicamente, para poderla presentar entera, pero es un extracto. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de un modelo de elaboración automatizada según las normas internacionales? Pues son estos ocho pasos. Estos ocho pasos que, como veis aquí en el gráfico, son circulares. Es decir, se hacen, empezamos por uno, llegamos al ocho, volvemos al uno, así repetidamente, hasta que llegamos a un resultado óptimo. En primer lugar, obtención de la información, la calificación, selección de variables, zonificación, homogenización en el tiempo, no la homogenización, que estamos acostumbrados del método de comparación. Aquí hablamos de homogenización, comentaba antes Luis, del periodo, digamos, a partir del cual tienes que homogenizar valores en función de la variación de precios que hay en cada caso. El análisis de los resultados, la modelización, este paso siete es donde elegimos cuál es el modelo matemático más adecuado. Y, por último, la comprobación del modelo. En función de la comprobación del modelo, habremos llegado a un resultado óptimo o tendremos que repetir otra vez el circuito. Vamos a ir paso a paso, para que lo vayáis viendo. Esto es un resumen de todo lo que hemos ido realizando en cada uno de ellos. Lo primero que hemos hecho ha sido obtención y procesado de toda la información del catastro. La información del catastro, que, como sabéis, se puede consultar a través de la oficina virtual del catastro. Lo que hemos realizado ha sido una descarga de toda la información del catastro, municipio a municipio. Hay unos ficheros que se pueden descargar, que son los .cat, que tienen la información por cada municipio de toda la información del catastro, de todos los inmuebles de ese municipio. Esa información la hemos descargado, la hemos procesado, la hemos integrado en una base de datos para poder trabajar luego de forma autónoma, sin necesidad de estar recurriendo continuamente al catastro. Y tratar esa información, procesarla y adecuarla a las necesidades de nuestro proyecto. Luego hemos creado nuevas variables, de las cuales no están normalmente disponibles en la información de mercado que podemos obtener de las diferentes fuentes, fuentes inmobiliarias, portales de internet, etcétera. Hemos creado principalmente dos. Una, que es la calidad del entorno donde se intúa el inmueble, que la calculamos en función de la categoría de los inmuebles que están alrededor de cada uno de los inmuebles en función de la información del catastro, categoría que va de uno a ocho, de cero a ocho los edificios muy singulares, los palacios, etcétera, pero normalmente de uno a ocho, siendo uno la de mayor categoría. Entonces, si nuestro inmueble, si nuestra finca está rodeada de una serie de inmuebles de mayor categoría, diríamos que la calidad del entorno es mayor. Y la centralidad del inmueble. La centralidad del inmueble no está diciendo que esté en el puro centro geográfico del municipio, sino que es la distancia a los centros económicos o administrativos del municipio. Aquí seleccionamos hasta un rango de la categoría de los edificios y calculamos para cada finca la distancia media a cada uno de esos edificios singulares. Con eso nos da una centralidad. Con eso, como veremos más adelante, también se pueden hacer, por ejemplo, mapas de valores, de zonas de valor, en los cuales pintemos la calidad del entorno y la centralidad que nos marcan. Hicimos un ejercicio práctico con Madrid que nos marcan por los ejes principales, castellana, etcétera. Nos va marcando toda la centralidad. Estas son variables que nos sirven mucho para poder luego homogenizar y poder buscar inmuebles que no estén físicamente justo a 100, 200 metros del inmueble, pero que sean muy parecidos por situación, por calidad del entorno y por centralidad. Siguiente paso. Bueno, como os podéis imaginar, este paso número dos nos ha costado una cantidad de horas de procesos manuales, automáticos y revisión grandísima. Pensar que por cada una de las fincas estamos hablando de parcelas registrales. Tenemos que hacer la comparación con el resto de parcelas registrales para identificar en cada una de ellas la calidad del entorno y la centralidad de cada una de ellas. Tenemos calificadas de todas las provincias de España con Catastro, Extreto País Vasco y Navarra, cada una de las fincas con su centralidad y su calidad del entorno. Esto ha supuesto un trabajo de descarga de información manual del Catastro, porque no teníamos otra forma. Proceso de esta información, validación y muchísima, muchísima, muchísima máquina. Mucha máquina de proceso, porque estos son trabajos de muchísima carga de máquina. Luego, lógicamente, necesitamos también información de mercado para poder trabajar. Entonces, hemos tenido información de mercado mediante arañas que hemos desarrollado. Es un proyecto más de VTH que ha aportado para este proyecto de descarga de información de todos los portales inmobiliarios, de la mayoría de ellos, de los más importantes. ¿Vale? Y también la aportación de comparables utilizados en las tasaciones realizadas, en este caso por VTH. Y también hemos contado con tasaciones, con tasaciones que no las hemos utilizado para construir el modelo, pero sí para validar el modelo, como comprobación del modelo. Una vez que hemos construido una fórmula con una red neuronal, aplicamos esa fórmula a la información de mercado y cómo sabemos si esa fórmula funciona o no funciona. Pues realmente lo sabemos valorando o volviendo a hacer valoraciones que ha realizado, en este caso, una sociedad de tasación y contrastando cómo nos hemos acercado a un valor realizado por un técnico que ha realizado visita al propio inmueble, que ha sido revisado luego por el Departamento de Control de la sociedad de tasación y que ha emitido un valor en el cual, digamos, lo tenemos como referencia. Esto nos da desviaciones. Hemos visto cómo nos hemos desviado, cómo nos hemos ido, poco a poco, acercando cada vez más. Luego os enseñaremos unos resultados. Otro paso muy importante y muy restrictivo también para el filtrado de la información es la obtención de la referencia catastral de 20 dígitos de toda la información de mercado utilizada para los modelos matemáticos. ¿Esto qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido, bueno, primero, nos ha supuesto descartar un gran volumen de datos, muchísima información hemos tenido que descartar, pero nos hemos quedado con un conjunto de datos muchas veces en el entorno de un 15, un 10, un 20, entre un 10 y un 20. O sea, significa que hemos descartado el 80, 85 por ciento de los datos de la información de mercado. No solamente en este paso, luego lo veremos, pero teniendo la información de la referencia catastral podemos cruzar con catastro, comprobar superficies, comprobar geoposicionamiento, comprobar muchas cosas. ¿Vale? Con lo cual hemos sido muy restrictivos a la hora de pasar los filtros de la información de mercado que utilizamos a los modelos, sobre todo por lo que comentaba en las diapositivas anteriores de si tenemos la información bien depurada, los modelos y aplicando un buen modelo los resultados tenemos más facilidad de que sean buenos. Por último, hemos hecho correcciones, lógicamente, de los valores que hemos cogido de la información de mercado. Correcciones, por ejemplo, del valor encuestado. Del valor encuestado hemos hecho descuentos por negociación, descuentos por comercialización, pero no un tres o un cuatro o un porcentaje, sino hemos hecho, como comentaba al principio, un estudio de cada uno de estos tipos de descuento, hemos aplicado una serie de valores, hemos creado una regresión para calcular el descuento a aplicar en cada uno de los casos y hemos aplicado esa regresión para calcularlo para cada uno de ellos. Es decir, como comentaba antes, antes de realizar cada paso, cada programa, antes de ir con nuestro real saber entender, en mi caso particular llevo veinticinco años desarrollando software de valoraciones, en el caso de VTH llevan un montón de años, Antonio y Elvira también llevan muchísimos años y tenemos nuestras ideas de cómo puede afectar cada una de las variables, pero no hemos querido aplicar ese real saber entender, hemos querido contrastarlo matemáticamente y aplicar procedimientos en cada caso contrastados y, bueno, por lo menos con una metodología bastante tallada. El otro aspecto que nos parecía fundamental revisar y corregir, porque a mí siempre me ha parecido uno de los mayores problemas en la valoración tradicional, por el método de comparación, son las superficies de los comparables. Muchas veces en las encuestas o los datos de las llamadas telefónicas o los datos de los portales, cómo sabes la superficie que está aportando, si es la construida, construida privativa, con partes comunes, etcétera, o si es correcta o ninguna de ellas. Entonces, hemos hecho un cruce, dado que hemos obtenido previamente la referencia catastral y si no obteníamos referencia catastral de 20 dígitos eliminábamos esa muestra, hemos hecho un cruce con catastro para establecer controles en las relaciones útil construida y la privativa construida con partes comunes, que sean razonables, porque no siempre la de catastro es buena, ¿vale? Hemos estado viendo muchos casos que la de catastro, sobre todo en las partes de zonas comunes, pues a veces se disparaba. Entonces, si veíamos que la encuestada sobre la catastro era coherente, la manteníamos y si veíamos si no, pues cogíamos la de catastro siempre y cuando estuviese dentro de unos estándares comúnmente aceptados y dentro, por ejemplo, del manual de mediciones que publicó ATAS hace unos años, ¿vale?, de las relaciones. Con lo cual, en esos casos corregíamos la información del catastro con estos parámetros. Esto en cuanto al paso uno. Siguiente paso, calificación. Bueno, ya hemos visto antes que, primero, referencia catastral, cruce con catastro para normalizar las superficies y luego excluíamos por rango de valores. Esto sí, a nivel de expertos, pues nos hemos puesto valores máximos y mínimos, digamos, a partir de los cuales entendemos que, por lo menos esa muestra no es estándar, no está dentro de lo que será la campana de Gauss, la parte central de la campana de Gauss. Entonces, en el caso de vivienda, pues, por ejemplo, una vivienda de menos de 30 metros, pues la excluimos y de más de 300 metros las excluimos. Claro que las hay o las puede haber, pero, digamos, de cara al tratamiento matemático y estadístico son despreciables. Hemos hecho rango de valores por superficie, por categoría de edificio, por año de construcción, edificios de más de 100 años, por ejemplo, dicen que los hay, pero, digamos, de cara al objetivo que perseguimos no nos interesan, por planta, por valor total y por valor unitario. Después de pasar este rango de valores pasamos a eliminación por desviación estándar, ¿vale? La superación de dos veces la desviación estándar. Lo mismo, prácticamente por los mismos criterios. ¿Vale? Al final nos estamos quedando con la parte de la campana de Gauss, con la muestra principal de los valores, digamos, más normales de toda la información. Todo esto es básico para que luego el modelo matemático funcione. Y luego hacíamos, por último, una desviación sobre el valor calculado. ¿Cómo hacíamos esto? Eso requiere una serie de pasos. Realizamos una primera calculadora con todas las muestras, eliminamos las muestras que se desvían en mayor de un porcentaje, en este caso un 20%, creamos una nueva red y repetimos este circuito varias veces hasta que conseguimos valores que están la mayoría dentro de este rango de valores. Y, adicionalmente, nos hemos basado también en eliminación por representación gráfica, eliminando los valores más dispersos para que se cumpliesen los ratios descritos que veremos a continuación en el punto 8. Es decir, esta parte, insisto, en cada uno de los casos, sentándonos un equipo de trabajo a la comisión de trabajo, elaborando un documento previo de trabajo para que todo esté documentado. Y, como vamos a ver a continuación, también tabulándolo todo. Selección de variables. Este apartado también es muy importante y es una de las cosas que al equipo de desarrollo, a comisión en general, más nos chocó cuando estuvimos viendo la formación inicialmente con Julio Gallego sobre la selección de variables. Creemos que por todo el conocimiento que teníamos ya de todos estos años, pues teníamos muy claras cuáles son las variables que teníamos que emplear. Pero, realmente, para el uso de la metodología, al final tenemos que aplicar una serie de reglas para quedarnos con, primero, las que sean significativas respecto del valor. ¿Vale? Hay unos procedimientos matemáticos para ver cuáles son las variables significativas. Fijamos el resto de variables, movemos la variable que queremos estudiar y vemos qué alteraciones tienen, representa la variación de esa variable sobre el valor. Que tienen que estar correlacionadas con el valor, lo que estoy comentando ahora mismo. Si hay una variable que tengo una información, pero al final no me está afectando al valor obtenido, pues, realmente, lo único que va a hacer aquí es estorbar y hacer que el modelo funcione peor. Y la tercera es que no estén correlacionadas entre sí. Si hay dos variables que te dan el mismo significado, es preferible quedarte con una de ellas o crear una nueva variable conjunto de las dos, que es muchas veces lo que hacemos también. ¿Vale? Creamos una variable que unificamos dos y esta es la que vamos a quedar. Para los modelos matemáticos es preferible tener un número reducido de variables, número 5, 6, 7, algo así, que poner muchísimas variables que muchas veces se estorban entre sí y hacen que tanto los procesos de redes neuronales, como lógica difusa, como cabecinos, den resultados peores. El paso cuatro es la zonificación. Bueno, la zonificación ya la hemos realizado en el paso número uno, con todas las muestras georreferenciadas de origen y contrastadas con catastro. Ya en el proceso de obtención de la información de la araña por parte de VTH, ya hay una serie de controles previos. Pues, por ejemplo, por poneros un ejemplo, de cada coordenada tenemos una altitud. Altitud menor de cero significa que están en el mar. Hay bastantes inmuebles que nos daban altitud, sobre todo en la costa, que nos daban altitud de menos cinco o menos siete. Todo esto fuera luego que esté en el municipio. Bien, toda la información de mercado, por lo que hemos comentado. Si no la depuramos, el resultado que vamos a tener luego es poco positivo. Y luego el uso del CAMINS, que es una herramienta que nos permite una agrupación, que nos permite crear grupos de zonas de valor. Hemos utilizado el CAMINS para hacer zonas homogéneas de valores. Lo hicimos en un ejercicio con el municipio de Madrid y, efectivamente, te marcaba zonas que, aun estando geográficamente en zonas distintas, sí tenían, al final, una relación con el valor similar. La homogenización, como he comentado antes, cuando estamos hablando de homogenización de valores en el tiempo, en función de la cantidad de muestras que tengamos, pues, podemos trabajar las normativas internacionales, en las cuales nos hemos basado para todo esto, te permiten trabajar con información de mercado de hasta, me parece recordar, dos años. Siempre y cuando homogenices, es decir, apliques unos coeficientes para ponerlo a fecha de hoy. Bien, durante estos dos años y medio que hemos estado trabajando, todos conocemos cómo ha sido la fluctuación del mercado, con lo cual, entre esto y que teníamos una cantidad de inmuebles bastante importantes, estamos manejando normalmente una base de datos de un millón de muestras con una antigüedad no superior a seis meses, ¿vale?, para la entrada de la información. Entonces, a pesar de los filtros que hemos aplicado, esos filtros que nos hemos dicho que nos quedamos a veces en el entorno de un 15%, ya nos quedamos con información suficiente como para poder trabajar. Con lo cual, renunciamos a la actualización de muestras con antigüedad anterior a seis meses. Aunque la normativa te lo permitía, pero bueno, lo dejamos. Luego, tenemos que hacer el análisis de todos los datos resultantes. Este análisis se va haciendo paso a paso, ¿vale? En primer lugar, empezamos a hacer todo el estudio de las correcciones que hemos comentado al principio por valores, por superficies, etcétera. Documentar todo, ¿vale? Son las cosas que más nos insistió Julio y que creo que lo hemos seguido con bastante rajatabla. Bueno, y nosotros ya también por nuestra experiencia de todo el tiempo que llevamos con desarrollos informáticos y, en especial, en el sector de la valoración, tabular todo para poder explotar. ¿Vale? Es fundamental saber de este millón de muestras cuántas nos hemos quedado y cuántas hemos descartado por qué, ¿vale? Para poder investigar y rascar, porque a lo mejor, en un momento determinado, pues puede haber problemas en la obtención de datos de un portal inmobiliario, puede haber problemas de diferentes tipos. Entonces, si quieres estar continuamente mejorando los procedimientos, tienes que tabular todo. Con lo cual, hay que documentar todas las muestras eliminadas por cada motivo y el registro por tabulaciones para su explotación. ¿Vale? Esto es fundamental. De hecho, en diferentes pasadas que hemos ido haciendo, pues a lo mejor la primera vez descargamos, descartamos el 98% de las muestras. Nos quedamos con un 2%. Todo esto en diferentes pasadas, viendo los motivos, analizándolo y planteando alternativas, pues hemos conseguido llegar a unos ratios ya más o menos razonables. Una vez que ya hemos hecho estos pasos, ya pasamos a la modelización, que es ejecutar el algoritmo más adecuado y ajustarlo. Como hemos comentado antes, hemos elegido dos modelos. La red neuronal, que es un algoritmo matemático, es decir, ahora vemos unas mayores características. Una red neuronal acaba generando una fórmula, una fórmula así de grande, que increíblemente metes un dato y en tiempos de milisegundos te lo calcula. Claro, lo importante es el trabajo que se ha realizado previamente para hacer esas fórmulas y el mantenimiento de esas fórmulas. Al ser una fórmula hay que mantenerla en función de la fluctuación de los precios, hay que regenerar la red neuronal con periodicidad de tres o seis meses. ¿Vale? Ese proceso. A fecha de hoy tenemos todo, con fecha de 2014, ya tenemos todas las provincias españolas, salvo el País Vasco y Navarra, y me parece, bueno, no es una provincia, ciudad autónoma, me parece, Ceuta, Melilla, no teníamos información mínima suficiente para crear red neuronal, pero de todas las demás provincias tenemos red neuronal y procedimiento de K-Vecinos, que es el siguiente método que vamos a ver, de cada una de ellas. El K-Vecinos, basado en las muestras que han superado todos los pasos anteriores. Vamos a ver un poco sobre la red neuronal. Es un método que comenzó en Estados Unidos a utilizarse a principios de los noventa, es decir, que no es algo nuevo, no es algo nuevo. Como os he comentado al principio, no quisimos empezar a inventar la rueda, quisimos ver lo que había ya en el mercado, aplicaciones que se estaban realizando ya con estos modelos, y, bueno, vimos lo que nos comentó Julio ya del primer momento, era uno de los procedimientos que llevan ya bastante tiempo funcionando. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de un funcionamiento en el cual la propia aplicación va aprendiendo en base a los procesos que se van ejecutando, reconocido por la comunidad profesional, como hemos comentado, está en normas internacionales. Es un método hedónico que valoran bien por sus características y está basado en el estudio del cerebro y las células del sistema nervioso. Es decir, lo que se trata es de simular el funcionamiento de nuestro cerebro, que tiene millones de neuronas intercomunicadas entre sí, cada neurona recibe una información de entrada, la procesa y da un resultado de salida. Esto dicho así, digamos que es sencillo, pero ahora veremos algún gráfico. Cuando empiezas a hacer combinaciones entre las neuronas, pues empezamos a intentarnos aproximar un poco a la forma de funcionar del cerebro. Lógicamente, no llegaremos nunca, no lo veo complicado llegar a determinadas cosas que hace nuestro cerebro. Pero, hombre, lo que sí que es verdad es que la capacidad de las máquinas de procesamiento cada vez es mayor y ha habido muchos procesos que hemos desarrollado. Había procesos, esto que hemos comentado antes, de la centralidad de calidad de entorno que tardaban días de ejecución con máquinas con servidores potentes. Porque es un tema de trabajar mucho, mucho. Y para todo esto, para que aprenda la red, hay que entrenarla. Hay que ponerle una serie de casos para que vaya funcionando y decirle que repita esas combinaciones de neuronas centenares de miles de veces para llegar a que obtenga un resultado adecuado. Si llegaron sobre entrenamiento, que significaría que la red intentaría acercarse tanto a la realidad que daría luego resultados. En el momento en que no tuviese datos exactos, extrapolaría muy mal. Es decir, en el momento que hay algo que se saliese de los parámetros que ha utilizado para el entrenamiento, se estropearía. Con lo cual, hay unos parámetros que te dicen que tienes que entrenar la red hasta un determinado nivel de resultados. Si sigues entrenando, al final ya intenta hacer una curva que es prácticamente definir caso a caso el resultado. Entonces, en ese caso, para esos casos, perfecto, pero mete un caso nuevo y ya no funciona. Es unos parámetros importantes. Aquí hay una gráfica para que veáis cómo es el proceso masivo. Cada una de esas es una neurona con una entrada, un procesamiento, una fórmula. Por así decir, cada neurona es como si fuese una regresión lo que tiene dentro. Con lo cual, son regresiones exponenciales lo que estamos haciendo aquí. Combinaciones. Esto se repite, el ciclo entra por aquí, hace las combinaciones con todas estas neuronas, esta a su vez con todas estas, etcétera. Se pueden definir diferentes niveles de neuronas y los aplicativos, los programas que trabajan con esto. En concreto, nosotros hemos utilizado el más habitual, que es MATLAB, que es un procedimiento matemático con otros procedimientos, con otros programas estadísticos. Sería imposible. Los tiempos que hemos tenido de día se convertirían en semanas o en meses, con lo cual sería inoperativo. Estas son todas las combinaciones. Insisto, cada neurona recibe una información de entrada, hace un proceso, tiene una información de salida y se lo comunica al siguiente bloque de neuronas. Y este proceso se repite cientos de miles de veces. ¿Qué está haciendo? Está aprendiendo, las neuronas están aprendiendo cómo, en función de las diferentes hipótesis que están haciendo, cómo se van acercando cada vez más al valor. Y cuando se van acercando, van ajustando cada vez más. Esto, si lo hacemos exponencial con un conjunto elevado de neuronas, nos da que al final esa macrofórmula que digo que genera, que es imposible de… bueno, será posible, será de escribir, pero vamos, es muy grande, es la que entra luego un parámetro con cinco, seis, siete variables y increíblemente nos dan unos resultados bastante buenos. Comentar, lo he comentado antes, en la red de neuronales que es importante tener dos muestras. Una muestra para el entrenamiento, que es toda la información que hemos descargado de las arañas y hemos procesado y filtrado previamente, incluso también de los comparables utilizados en las tasaciones. Veis, aquí tenéis unos ejemplos de… no sé si se ve bien, área local, situación, categoría… bueno, son ejemplos de superficies. Que todo esto, con todo esto vamos a construir la fórmula de la red neuronal y luego necesitamos otra muestra para comprobar que en ese caso utilizamos las tasaciones. ¿Vale? Volvemos utilizando la fórmula obtenida con el paso primero, lo aplicamos a todas las tasaciones y vemos los resultados. Esta muestra de comprobación es lo que vamos a ver luego en el siguiente paso, que es el octavo de la comprobación del modelo, que hemos tenido que repetir varias veces hasta obtener unos resultados que luego os enseñaré que han sido bastante positivos. El segundo caso de movilización elegido ha sido el K-Vecinos. Bueno, el K-Vecinos es más conocido habitualmente por todo el sector, es prácticamente el método de comparación, en el cual, para valorar un inmueble, pues me baso la información de vecinos comparables del entorno. ¿Qué es el K-Vecinos? El K viene de inglés y son los N-Vecinos más próximos. ¿Vale? Es el método de comparación, pero con solidez matemática. No dejamos, no interviene la objetividad del tasador a la hora de elegir cuáles son los comparables que voy a utilizar, sino que, mediante un procedimiento matemático, vamos a obtener cuáles son los vecinos más adecuados para esta valoración. También es un método hedónico, como el anterior, que valora en base a sus características, como la red neuronal, pero en este caso no construye una función. Es decir, no hay una función que luego le mete unos parámetros de entrada y más resultados, sino que valora en función de lo siguiente que vemos, que es la distancia de las distintas variables. No distancia lógicamente solamente geográfica, sino distancia por situación, por categoría del edificio, por entorno, por centralidad. Es decir, por esas variables que previamente hemos seleccionado como que son las más adecuadas para el modelo. ¿Os acordáis? En el paso 3 hacíamos la selección de las variables. Pues después de ir seleccionando y descartando variables, estas son las variables para las cuales luego me va a calcular la distancia. Lógicamente, estas variables están expresadas en diferentes unidades de medida, en años, en meses, en metros cuadrados. Tenemos que normalizarlas para poderlas aplicar. Tenemos que normalizarlas, las pasamos todos a valores entre 0 y 100 y aplicamos una ponderación de las variables. Hay que ver cada una de esas variables cómo afectan al valor. Para hacer esa ponderación de las variables tampoco la hacemos directamente por nuestro real sabré entender, sino que construimos regresiones para calcular la ponderación de cada una de ellas. Es decir, utilizamos combinación de métodos. Aunque estemos en métodos cabecinos, utilizamos regresiones. Podríamos llegar a utilizar regresiones lineales, en este caso, para ver cuál es el peso de cada una de las variables de los resultados. Y uno de los primeros pasos es elegir K. ¿Cuál es el mejor número de vecinos? Esto es importante porque los resultados, digamos, que varían fundamentalmente, como veis aquí, por ejemplo, en esa tabla que os he puesto, en función del porcentaje de error medio que tenemos, en función que elija solamente el K igual a 1, significa que me voy a quedar con el vecino más cercano, me voy a quedar con el más parecido. Por situación, por categoría, por superficie, tengo que valorar un inmueble. Digo, ¿cuál es el más parecido? Pues fijaros que en este caso, en este ejemplo, la dispersión sería del 1,2. Con 2, con 3, con 4, vamos viendo, lo hacemos un estudio. Aquí está puesto el 1 al 11, creo que lo hicimos del 1 al 12 y al final, pues en este caso nos quedamos con 7, que es el que, como veis, el 0,9, el que menor error medio nos da. Esto es, como comentaba, un procedimiento de no tomar las decisiones, la normativa, la ECO, por ejemplo, hablaba de seis testigos o tres transacciones reales, cuántos testigos, cuántos comparables utilizo en el método de comparación. Pues muchas veces haces la selección y en función del volumen, pues te quedas. Si lo haces manualmente, pues coges manualmente y lo ves y vas aplicando los que quieres. En este caso, tenemos un procedimiento y un algoritmo matemático que nos determina cuál es el mejor número de vecinos y comprobado, como veis en este caso, con unos procedimientos que no es una elección manual, sino que está comprobado matemáticamente. El último paso sería la comprobación del modelo. Para comprobarlo hay que partir de una muestra externa, como hemos comentado en ese caso, que hacíamos con las tasaciones. Y hay que verificar que se cumplen los ratios establecidos por las normas internacionales de valoración. Se trata de información usada, como hemos comentado antes, para crear el modelo, en nuestro caso, las tasaciones. ¿Cuáles son estos ratios? Pues el primero, código RM, mide la centralidad. Nos está diciéndose los resultados en general. No estamos muestra a muestra, ¿vale? Pero estamos diciendo que si la valoración en general son altos o bajos. El COD, la equidad horizontal, nos dice la dispersión sobre los reales. Yo tengo las tasaciones, sé los valores de las tasaciones y estoy viendo cuál es la dispersión media de los resultados obtenidos mediante el modelo sobre los resultados reales. Y la equidad vertical, la relación entre valores más altos o más bajos. Verificar que no hay una desviación en cuanto a que los valores más altos estén muy altos o muy bajos, etcétera, sino que la dispersión sea normal entre los bajos y los altos. Os pongo el ejemplo del municipio de Madrid, los resultados obtenidos, no sé si lo había puesto aquí, el resultado estándar, a partir de la cuarta red de la UNED, sí. O sea, para llegar a estos pasos que hemos visto del 1 al 8 los tuvimos que repetir cuatro veces para llegar a los primeros resultados que nos entraron dentro de los estándares internacionales. Aquí está el límite de cada uno de ellos, 90, 110, obtuvimos 101, 15, en la dispersión máxima tenemos 10 y 1,03 tuvimos 1,015, la mitad. Entonces, solo cuando llegamos a esto le damos validez a la red neuronal. ¿Vale? Con lo cual es un procedimiento que, como comentaba la diapositiva anterior, llegamos al apartado 8, volvemos para arriba y empezamos otra vez a repasar, a eliminar, a filtrar todo este proceso. Además, aplicamos otras comprobaciones, por ejemplo, el análisis de sensibilidad de las variables. ¿Cómo hacemos esto? Mantenemos una variable fija y movemos el resto. Consideramos un piso estándar, por poneros un ejemplo, mantenemos todas las variables fijadas, excepto la antigüedad, que la vamos moviendo en tramos de 5 o 10 años, como veremos a continuación. También podemos utilizar la comprobación de la red neuronal mediante cada vecino. O sea, comprobamos que los resultados que hemos obtenido con la red neuronal los verificamos con el cabecino y vemos si los resultados son correctos. Hemos obtenido valor primero por la red neuronal y representamos los cabecinos más próximos y comprobar sus valores. Y también la comprobación del modelo mediante representación gráfica por zonas. Es decir, ahora obtenemos valores, vamos a plasmar esto sobre un mapa y vamos a ver si los distintos tonos de color que ponemos a mayor o menor valor nos coinciden con lo que nosotros conocemos de la valoración de ese municipio. Veis aquí varios ejemplos, por ejemplo, de la variación del valor sobre la antigüedad, en función del año de construcción más reciente y cómo va disminuyendo el valor. ¿Cómo se ve los valores? 1.700. ¿Cómo varía en función de la superficie? En función de que vamos subiendo la superficie, cómo va variando el valor y cómo varía en función de la categoría del edificio. Esa categoría del edificio es la categoría del que le asigna catastro, siendo uno el de mayor categoría. Entonces, con este tipo de gráficos los vamos comprobando que los resultados que nos ha dado la red son correctos, por lo menos son coherentes. ¿Vale? Cómo está afectando cada una de estas variables al valor. Una vez explicado lo que es la metodología que hemos empleado basada en normas internacionales, ahora veamos qué aplicaciones tiene para el sector de la tasación y valoración en España. Bien, evidentemente, valoraciones online, casi todas las sociedades, muchas sociedades disponen de valoraciones online, pues podemos aplicarlo mediante tanto red neuronal como cabecinos. En la cátedra, en la página web de la cátedra, que por ahora está para uso interno de la cátedra, estamos valorando, estamos haciendo pruebas de valoraciones online de una forma más o menos continuada, con una valoración online tradicional, digamos, la basada en el nuestro real saber y entender, con una serie de parámetros, en el cual, por ejemplo, le aplicábamos un coeficiente X a un cuarto sin ascensor, ¿vale?, a un tercero sin ascensor, en base a unas tablas parametrizadas, y que daban resultados razonablemente buenos, o sea, dan resultados buenos, se están empleando por entidades financieras y dan resultados bastante buenos, y, además, se parecen bastante a los que estamos obteniendo por las calculadoras, ¿vale? Pero, bueno, le faltaba un poco esa justificación de metodología, ese mayor criterio dentro del valor, porque, al final, si lo estás viendo y estamos hablando de expertos que están parametrizando esto, pues, realmente, los resultados que se obtienen, pues, lógicamente, son buenos. Nos sirve, lógicamente, también para la valoración de carteras masivas. Apoyo a la validación de tasaciones presenciales. Esto ya estamos metiéndonos, aparte de valoraciones automatizadas, es decir, bueno, yo tengo una valoración presencial que ha hecho un técnico que ha hecho la visita, llega el validador de la sociedad de tasación que tiene que ratificar esa tasación, ratificar ese valor, y le podemos mostrar, por ejemplo, el valor obtenido por la red neuronal, y le podemos mostrar los comparables que hubiese seleccionado el cabecino de forma automática y el valor obtenido por cabecinos. Él puede comprobar esos comparables con los que ha elegido el técnico, ver la dispersión, ver la coherencia y proceder, en su caso, a validar el expediente o a dar una no conformidad del mismo. Podemos crear también, como he comentado antes, mapas de valores, que sirven también para, de base a estudios de zonas de valores que muchas sociedades han realizado. Digamos que esto te puede dar unos mapas de valores que luego ya un técnico puede ir depurando, ya, digamos, con el lápiz fino, delimitando geográficamente las zonas en concreto, pero ya tiene su herramienta para no partir de cero, sino partir de una información ya valorada de cada una de las fincas. También podemos utilizar para auditar valoraciones masivas de tercero, mediante la comparación del modelo. Con el paso 8 que hemos comentado, sirve para autocomprobación de los modelos creados, pero también para validar una valoración masiva emitida por un tercero. ¿Vale? Comprobar si cumple esos requisitos de equidad horizontal, vertical, etcétera. Y también mejorar los procedimientos de las valoraciones tradicionales. ¿Vale? Tenemos que evolucionar tecnológicamente, yo creo que es imprescindible los tiempos que estamos, la competitividad, los que estuviste el otro día en metros cuadrados, pues ya veis un poco la necesidad de la tecnología. Y, para mí, tiene unas aplicaciones muy claras, por ejemplo, el método de comparación por cabecinos. Selección automática de los comparables, de una base de datos, de un procedimiento automático, con la posibilidad de homogenizar o no homogenizar. Me puedo quedar en seleccionar los testigos y que el técnico homogenice, o directo en del cabecinos homogeniza también en base a una media ponderada a la distancia. Hablando de distancia, siempre no como distancia geográfica, sino distancia de las diferentes variables. O aplicación también, los distintos procedimientos que hemos estado estudiando para corrección de valores, para corrección de superficies, etcétera, se podrían aplicar también a la información que se está capturando por parte de los tasadores, en la mayoría de los casos de los portales inmobiliarios o de otras fuentes. Es decir, cómo aplico esos descuentos por comercialización, negociación, de una forma preestablecida mediante unos procedimientos claramente definidos. Bueno, para terminar, y por ejemplo, un ejemplo de demostración, vamos a ver un vídeo, por no enseñar con el smartphone aquí, que no veréis nada, lo hemos grabado un vídeo, para que veáis una aplicación directa. Bueno, es un app que hemos desarrollado en la cátedra, podemos sacar la información por dirección. En primer lugar, seleccionamos la provincia, el municipio. Aquí estamos tirando todo contra catastro, porque, como he comentado, es nuestra base fundamental de información. Escribimos calle Olmo, validando calle, cruza contra catastro, saca las parecidas, le ponemos el número, nos saca los diferentes pisos de ese número, seleccionamos uno, nos da la referencia catastral y con la referencia catastral obtenemos ya automáticamente, en este caso veis, la valoración por red neuronal y por cabecinos. En base a los cabecinos nos muestra los comparables, los testigos utilizados, los podemos ver en el mapa. El inmueble a valorar y los diferentes vecinos o comparables utilizados. Podemos enviarlo, bueno, utilidades que suelen tener las app, envío por correo, automáticamente, compartir, etcétera. Tenemos ahí diferentes posibilidades. Bueno, esto es Juan Carlos Heredia, que está aquí, ha sido el autor del vídeo, técnico colaborador en todo el proyecto del desarrollo. Podemos ir también directamente por, creo que viene ahora referencia catastral. Si sabemos la referencia catastral, en este caso a lo mejor todo hay pegado, pues directamente obtenemos el mismo valor. Se ha ido muy rápido. Y, por último, por GPS. Estamos con el smartphone, una tableta, estamos situados, activamos el GPS, nos localiza. Esta prueba está hecha desde nuestra oficina, en este caso. O, si no queremos esa dirección, que queremos cambiar la dirección, podemos mover con el puntero, porque el GPS nos da una dirección aproximada, pero a lo mejor me puedo hacer la otra cera a la calle, tres números más arriba, más abajo. Se puede cambiar la dirección del inmueble, moviendo directamente el cursor. O puedo ir directamente, que ahora lo que viene a continuación, con el mapa. Localizar el inmueble, si no estoy físicamente donde está ubicado. Nos llevó la dirección de Google, la dirección de Google hay que cruzarla con contracatastro. Nos saca los diferentes pisos de este portal. Con esto ya tenemos la referencia catastral, que es el dato único inicial que nos hace falta para hacer la valoración. Bueno, podemos definir un usuario, contraseña, como en todos los casos. Habilitar el GPS, las consultas con catastro. Producto de la cátedra de valoraciones, desarrollado por Informática Borsa. Bueno, pues, igual que al anterior ponente, muchas gracias, Juan Carlos, por tu exposición, que ha sido también muy docente, además muy específica y muy clarita. Bueno, una cosa que se me ha olvidado, a todos los presentes que han venido, luego se les hará entrega de estas ponencias, porque las tengáis, las cuatro que va a haber. Porque me lo han preguntado y se me ha olvidado decirlo, entonces os lo mandaremos, como tenemos el correo electrónico, os lo mandaremos vía e-mail, ¿de acuerdo? Para que no tengan que tomar notas ni nada si no queréis. Entonces, ahora no va a haber coloquio ni preguntas, va a haber luego o después, si no nos importa. O lo que queráis. O hacemos un coloquio ahora y luego el café, o lo hacemos al final, lo que queráis. Yo creo que es mejor hacerlo todo al final. Lo apuntáis y, por lo menos, ahora ya son las doce que todos los ponentes han cumplido perfectamente el tiempo. Y nos vamos, si queréis, ahora al bar, que sabéis si sois todos de la escuela o no. El bar está saliendo por aquí. Hay dos cafeterías. Está la cafetería de tropa y está la cafetería de oficiales. Entonces, vosotros, si queréis, a la cafetería de oficiales. Tenéis un bar que os han dado para desayunar. Y luego, pues a las doce y media seguimos con el ponente que vendrá ahora, que es José Manuel Gómez de Miguel, ¿de acuerdo? Levantamos la sesión. Muchas gracias.